Continuamos con esta cobertura especial desde el Ágora del CENTE en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2023. Me acompaña la maestra Isis de Ávila Martínez, quien acaba de concluir con su participación. Maestra, cuéntenos un poquito sobre su participación. Hola, buenas tardes para todos. La verdad esto para mí es algo muy importante desde el Instituto de Desarrollo Docente. Hemos generado este taller en el que vemos la necesidad de hacer silencio en nuestras vidas, silencio de la contaminación visual, auditiva, de pensamientos y de tareas inconclusas. Esto, la verdad, a nosotros nos ha ayudado como profesores a darnos cuenta de que esa pedagogía del silencio, nuestros alumnos también deben practicarla en las aulas. Esto no es nada más algo netamente académico. Esto es para una enseñanza de vida en el desarrollo de los alumnos, de los mismos profesores y algo muy importante. Es para que aprendamos a concluir cosas importantes en la vida, que no dejemos cosas inconclusas, no dejemos nada a medias. Todo esto nos sucede cuando hacemos silencio por una razón, porque no sabemos por dónde empezar, por cuál tema terminar, cuál tarea inconclusa, y vamos dejando todo a medias. Y pues esto nos va llenando de insatisfacciones. La idea de esto es empezar a formar alumnos satisfechos de ellos mismos, que se vayan aceptando y que se quieran más, igual que a sus maestros. Esa es la idea de este taller. Pues ahí lo tienen, palabra de maestro. No olviden seguir nuestra cobertura especial en nuestras redes sociales. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023 Donde la voz del CENTE está presente. Palabra de maestro. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.